Sombrero Cierreño, ahí está La Super Fórmula Musical ¿Y cómo dice esa guitarra? ¿Cómo dice Fórmula? Pues desiste Luz y llena ¿Cómo que se atraviesa? También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza ¡Hola! ¡Ándale, Miguel, ahí! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Hola, chicos! ¡Deja más enganchada con esta chiquitita! ¡Hola, Javier! ¡Destejados, sucumbreños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! y 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